... Lo cual también engrandece a la afición del Sevilla aún más porque con este mazazo deportivo aún así hay ovación para el capitán del Barça, el relevo también en el brazalete, ese abrazo muy significativo con Leo Messi y el abrazo también con Luis Suárez. Se marcha Andrés Inusca. Aplaudo también Valverde. Así es, aplaudiendo también el chingurri, el entrenador. Yo nunca he visto a un jugador que sea tan querido y que sea tan aplaudido en todos los campos. Hoy, en su sustitución, esa es la imagen de esta final. ¡Suscríbete al canal! 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 O'albí en que el malo no se desvanezó En la fuerza de la fuerza, no se desvanezó el malo Conocte en que el malo no se desvanezó Seguir en que el malo no se desvanezó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!